de la NFL, José Cruz, mejor conocido como el Chello, Chello Cruz, que nos viene a dar un análisis de lo que fueron los partidos de comodines, ya en playoff de la NFL, este fin de semana pasó, y todavía está uno por jugarse hoy en la noche, Tampa Bay contra Dallas, pero bueno, y va a estar aquí analizando todos los lunes, de aquí hasta que acabe esta temporada, todo el playoff y el Super Bowl, pues bienvenido, bienvenido Chello Cruz, este, por, y gracias, te agradezco acá por aceptar, venir a dar estos análisis, pues ya estamos en lo mejor, ¿No? De la temporada, y bueno, y luego también como que hay nostalgia, ¿No? Porque ya está a punto de acabarse la temporada de fútbol americano, que es muy corta, ¿No? Son cinco meses. Cortísimo. Y bueno, cuando ahí vas agarrando ritmo, pum. Ya se acabó. Sí. Bueno, sí, muchas gracias, Aaron, por la por la invitación, amigos, pues sí, efectivamente, es una parte, digamos, que agridulce, porque la temporada ya está en las últimas, pero, pues, tenemos los mejores juegos, ¿No? Así es. Ahorita eso es lo que, pues, a los aficionados nos gusta, que todos los domingos, todos los sábados, ahorita, que, que hay partidos los sábados, son juegazos, ¿No? Son partidos muy interesantes, y, y pues, ni vamos, algunas cosas por otras, tenemos, eh, la temporada muy corta, como bien dices, empezó en septiembre. Sí. Y en un parpadeo, pues, ya estamos, eh, a mitad de enero, ya están los, los, las rondas divisionales, y, pues, ya estamos a dos semanitas de, del Super Bowl, que va a ser aquí en Arizona, por cierto. Finis, ¿No? Cerca. Así es. Eh, no, tres, ¿No? Como tres, este, son. Sí, dos, dos, y luego descansan una semana. Es el doce de febrero. Sí. Ah. Así es. Pues, como viste, digo, y no nos quedó nada de ver, ¿No? Los juegos, eh, como siempre, el NFL, hasta el último momento, son, este, apasionantes, ¿No? Y, y unos nervios ahí, que, exceptuando el de, el de cuarenta y nueve, que se fue al revés, ¿No? Se le complicó la primera mitad, parecía, pues, que, eh, Seahawks podían dar una sorpresa, y ya, el segundo tiempo ya, eh, pues, mostró el poderío San Francisco, ¿No? Contra Seattle, y pues, quedó muy abierto ya el marcador. Sí, como lo comentábamos ahorita, fuera del aire, pues, son, son juegos divisionales, se conocen a la perfección, juegan dos veces. Sí. Por año, una tercera ya ahorita les tocó en 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 playoff, y sí, Seattle tuvo, hay una jugada clave en el partido, en donde estuvieron por irse arriba en 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 pues, era primera o segunda y gol, y fomblea el balón, este, Gino Smith, y ahí cambia totalmente el partido, ¿No? O sea, que de irse arriba en el marcador, a pues, ya que deje pasar a la maquinaria. Sí. De San Francisco, totalmente por encima les, le, les pasaron como era esperarse, ¿No? Todo el mundo esperaba eso, eh, lo que sí no esperábamos en una temporada, pues, tan mágica para para Seattle, ¿No? No, 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 no esperábamos esto, de hecho, estábamos esperando, eh, pues, que estuvieran en el en el top cinco de los peores, de los de los peores, y ahorita hasta pasó a playoff, Gino Smith resurgió totalmente, eh, en una ofensiva, eh, dirigida por Pete Carroll, y, pues, la verdad, hasta rompió récords de de Russell Wilson, lo que nunca pensamos que pudiera llegar a pasar, que un coreback llegara y al primer año, luego luego destronara en en más yardas, mayor porcentaje, recordemos que Gino Smith fue el mejor pasador de la NFL, en en completos, en porcentaje, porcentaje, el setenta por ciento, fue el líder en la NFL, nadie hubiera esperado esto de Gino Smith, es una resurrección. Sí. Increíble de de este coreback que tiene diez años en la liga ya, pero pues definitivamente San Francisco es una máquina que les pasó por encima y demostró totalmente el poderío, excelente actuación de Christian McAfee, de Divo Samuel, que ya volvió después de la de la lesión, cien ciento y pico yardas cada uno en sus respectivas áreas y pues ni hablar de de del señor irrelevante, ¿No? De Brock Purdy que que sigue demostrando que pues tiene con qué. Todo el mundo está esperando, ¿No? Que se va a caer, bueno, ahora los playoff no es igual y la presión y y toma tu mister irrelevando. O sea, el morro sigue este fino y pues parece como si tuviera diez temporadas ya, ¿No? Sí. Y para los que no sepan en en. Bueno, lo arropa también el equipazo que tiene, ¿No? Sí, definitivamente no es lo mismo ser el el señor relevante jugando para esta maquinaria de de los cuarentena de San Francisco que que jugar para otro equipo, para Chicago, por ejemplo, que no está arropado completamente con jugadores como de la talla de Divo Samuel, de de Christian McAfee, pero pues recordar para los que no sepan en en casa que el señor relevante es un es un apoyo que le dan al último pick del draft. Así. De cada año. Y este señor Brock Purdy viene de la universidad de Iowa State. Y fue. No viene de una mala universidad. No. Y además también tuvo buenas temporadas. No no entiendo entonces por qué fue mister irrelevant. Porque hasta el último pick. Pues mira, juega, no juega contra los los equipos top. de hecho podemos poner ahorita como como ejemplo este Stetson que que juega con con Georgia que queda campeón que es bicampeón nacional no va a ser pick uno y que puedas pensar cómo no va a ser pick uno el bicampeón nacional y no va a ser o va a ser una ronda probablemente tercera ronda que es lo que están ahorita los analistas diciendo. Entonces realmente hay muchos factores que 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 influyen no en en eso. Pero la la ventaja que Purdy tiene es que jugó todos sus años de colegial. Entonces eso ya te da experiencia. Hay unos hay unos corebas que llegan eh por ejemplo Trey Lance que que inició la temporada ya sentando a Garópolo que después se lesiona. Sí. Jugó solamente un año y una temporada corta en una división que no es fuerte y pues ahí ahí están las 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 consecuencias. Sí. También digo no 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 porque se lesione pero pues estamos hablando de 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 la experiencia. Cómo se sienta un corebag y puedes ver a Purdy jugando lo es confiado como si tuviera cinco años jugando en la liga pero claro está que está bien arropado que está bien coachado pero pues Garópolo también estaba así y no. No pero Garópolo bueno ya a la hora cero este se le. Sí. Efectivamente. Se le como salía la dona ¿No? Ahí. Así es. Bueno aquí entonces no hay mucho más que analizar este San Francisco a final de cuentas después de batallar la primera mitad ya la segunda mitad los arrolla completamente acaba el partido cuarenta y uno ¿Qué es? Cuarenta de hecho bueno hizo mucho este digo veintitrés puntos para meterse a la a la defensiva número uno de toda la liga pues o sea creo que también hay que darle mérito ¿No? A Seattle. Claro. Y luego viene el partido este la noche increíble ¿No? La vuelteleta unos este jaguares que se habían totalmente perdidos en en la primera mitad también o sea es más acaba veintisiete siete ¿No? La la primera mitad. Sí. Ese ese touchdown a a los los últimos segundos de del primer tiempo marcó ¿No? O sea ahí ya este marcó totalmente. Y es prácticamente la última jugada. Es muy increíble después de perder cuántos cuatro balones ¿No? Este. Javuares. Cuatro balones en la primera mitad increíble. Eh Trevor Lawrence se convierte en el en el segundo jugador. Sí. Con cuatro touchdowns y cuatro. Vale. Sí. En en un solo partido el otro fue Ben Rotelisberger. Eh y y ganaron el partido ¿No? Entonces estamos hablando de que Trevor Lawrence eh pero es un core que saliendo del del college prometía mucho. Llegó a unos javuares como pick número uno eh con un con un coach que no supo explotar sus sus cualidades que ya no está Urban Meyer ya no está más con los con los javuares hubo demasiados escándalos y terminó eh ni siquiera terminó la temporada. Uh-huh. Y ahorita ya con con Doug Peterson que ya es campeón de Super Bowl tiene mucha experiencia pues lo está puliendo y se ve increíble. Yo yo no creía no 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 podía creer cómo estaba jugando tan mal en la primera mitad. Eh los Chargers sí son buenos. Yo eh lo comentaba también en 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 mi participación en en era deportiva. Saludos a Abel. Abel López. Abel López y a todos los colaboradores allá. Eh lo comentaba la semana pasada que este era el el partido eh que yo veía más cerrado. Sí. Eh que podía ganar realmente cualquiera pero que iba a estar muy cerrado y cuando iba a veintisiete cero dije no puede ser no no nos están metiendo ni las manos y jugaban en Jacksonville. Sí. Entonces eh pues le dieron completamente la vuelta yo creo que aquí también es gran parte eh culpable eh Los Ángeles porque pues no puedes ir no puedes dejar ir una un. Este el coreback este Everett este eh ¿Cómo se llama? George Herbert. Eh también ¿No? Otro caso así de con eh enormes este facultades y y este pero algo pasa con él que se queda ahí ¿No? No 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 sabe ganar los juegos importantes eh por cierto es que hay ahí como que empezó una comparación a mí me parece ociosa en compararlo con mi niño con sentido mi killer boy este Joe Burro de Cincinnati querer comparar a Everett es más hay quienes decían algunos analistas gringos que es mejor Everett que que Herbert perdón que que Burro y bueno yo creo ahí está la diferencia ¿No? Burro ha ganado los juegos sabe ganar los juegos importantes apenas en su esta es su tercera temporada y en sí podríamos decir que su segunda temporada y media ¿No? Porque la primera ya ves como lo lesionaron vuelve en la segunda lleva Cincinnati hasta el Super Bowl y ahorita pues este. Y sin línea ofensiva. Y sin línea exactamente exactamente tenía una pésima línea ofensiva que hoy más o menos la eh es más la cambiaron por completo ¿Eh? Están lesionados. Y batallaron muchísimo al inicio de la temporada pero luego ya se fueron acoplando y empezó la diferencia y tan es así que Cincinnati termina ganando ocho juegos consecutivos y creo yo que hubieran sido nueve ese partido donde sucede lo que le sucedió a a a Damar este de Búfalo y bueno se se cancela ese partido y vuelve ahora gana ayer ganan bueno ya llevan nueve en fila ¿No? Pero bueno el análisis era perdón con con Herberto ahorita entramos con Cincinnati. Yo creo ahí que es más parte de coacheo. Sí. Brandon Stanley le ha quedado muy grande el equipo de de. Chargers. Hay analistas muchos ¿No? Que lo daban favorito para llegar al Super Bowl ¿No? A Chargers. Yo creo que estaba dentro del top cinco por como se armaron en la temporada regular la defensa lucía increíble y ni sus luces toda la temporada ¿No? Yo creo que si esa defensa que que armaron hubiera jugado como las personalidades como las personalidades que son con los números que son estuviéramos hablando de de otro equipo de 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 los ángeles ¿No? Recordemos también que están en una división súper complicada que se veía como la división de la muerte pero pues ni Raiders. Sí. Ni broncos metieron las manos en en la temporada entonces por ahí les fue bien entonces yo creo que para la próxima temporada no regresa el coach Brandon Stanley tienen mucho 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 equipo como para desperdiciarlo ¿No? Ya ya suenan diferentes entrenadores para allá y creo que digo sin quitarle mérito obviamente al gran trabajo que ha hecho Doug Peterson con el equipo de los Jaguares que fueron el peor equipo el año pasado y el antepasado y ahorita están en ronda divisional creo que perdieron eh los Chargers y más que que ganaron los Jaguares. Ok. Ahora el juego del domingo otro juego que también este bueno se esperaba que Búfalo arrasara con Miami y se le termina complicando de una manera este bueno ahí también creo yo que si hubiera tenido este Miami pues nomás con él aunque hizo un muy buen juego este ¿Cómo se llama este? Thompson. Thompson. Si hubiera estado Tua yo creo que sacan el juego eh. Yo pienso y lo he venido diciendo creo que Búfalo no es el equipo que todo mundo piensa que es ni Josh Allen tampoco este claro es 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 un gran coreback por supuesto pero tiende a complicarse el solo y las últimas jornadas no ha estado absolutamente tiene como cuatro o cinco juegos consecutivos que le están interceptando balones eh eh entonces me parece que que Búfalo este el domingo se va se va pero bueno a ver este juego entiendo que es divisional ¿No? Pero pero tenemos que entender que era el tercer coreback pero era así. A mí también y y y le y Miami pasó de panzazo ¿No? En combinación con otros resultados este no se esperaba mucho de no se esperaba mucho pasaron de panzazo y pues definitivamente todo mundo así como San Francisco con Seattle también todo mundo esperaba que Bill se arrasara a Miami ¿No? No fue el caso se conocen muy bien también volvieron a jugar dos 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 veces en la temporada juegan una tercera si juega Skyler Thompson es el tercer coreback eh pero creo que Mike McDaniels ha hecho también buen trabajo ahí con con Miami se han entendido muy bien es un genio de de ofensivas que al final se le fue el partido era una era una jugada que no supo manejar el tiempo pero pues ya ya eso le hace lo da la experiencia también ¿No? O sea su primer año a cargo de de los delfines y pues sí esperamos a ver ahí ahí quedará el asterisco de que qué hubiera pasado si tú hubieras jugado este partido ¿No? Definitivamente creo que hubiera sido un un partido de ida y vuelta con muchísimos más puntos o por lo menos digamos quedó treinta y cuatro treinta y uno no nos dejaron nada de a de ver tampoco ¿No? Pero aquí a Búfalo como te lo comentaba fuera del aire para mí eh lo que le falta a Búfalo para ser un equipo grande es juego terrestre no tiene ese equilibrio que tiene Cincinnati por ejemplo con con Mixon y con Samadji Perry así o sea son son cosas que te dan más tranquilidad como para trabajar como un coreback se puede ver cuando necesitas la jugada Joe Burrow la la saca pero George Allen las tiene que sacar siempre es el mejor corredor que tiene ¿No? Búfalo no tiene corredor más que y si tiene en nombres así tiene en en tiene un James Cook un novato que que es hermano de de Darwin Cook de los vikingos y no les ha cuajado no les ha cuajado no sé si es el sistema ofensivo o que realmente hayan escogido mal y no los han podido meter al equipo a la ofensiva pero George Allen parece que necesita y tiene que hacer todo el mismo lo que ocasiona como bien dices que cometa más errores ¿Por qué? Porque forza las jugadas porque sabe que él tiene que sacarlas ¿No? Entonces pues el día ayer si usó a muchos de sus receptores que estaban desaparecidos Gabe Davis a Dawson Knox y pues ahí más o menos eh Dix tuvo un juegazo que no notó pero tuvo un juegazo Dix y pues vamos a ver digo con contra Cincinnati se espera que sea un duelo de titanes vamos a ver de de qué cuero salen más correas ¿No? Que va a ser un juegazo que que todos los aficionados ese lunes por la noche estábamos ansiosos de volver y que empezó con todo y pues lástima que que pasó lo que pasó y pero gracias a Dios ya ya está bien el el jugador. Damar Hamlin. Damar Hamlin ya ya se encuentra recuperándose entonces borró mi cuenta nueva y otra vez a empezar este partido. Y la sorpresa final al final de cuentas este gigantes le pega a vikingos fíjate vikingos ¿No? El equipo más gitano del NFL de esos que solo se meten problemas solo salía de ellos este muy inconsistente pero ganaba los juegos ¿No? Ganaba y ganaba los juegos y me parece que se enfrenta un equipo sin nombres excepto el corredor que es a mí me parece ¿No? Que es la única estrella así que tiene pero el coach es es un genio ¿No? Y en su primer año y creo que el el head coach de de gigantes a final de cuentas es el 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 que armoniza este equipo pues ¿No? O sea los los hace jugar muy bien los ha llevado hasta donde están de hecho tuvo tuvieron una muy buena primera parte de la temporada y luego se caen ¿No? Pero ahora pues viene un repunte con este con este juego que le ganan a vikingos en Minnesota y bueno es la primera sorpresa ¿No? Que se da en en la NFL en estos playoff. Sí no le llamaría tanto sorpresa porque como dices los vikingos si tenían un récord ganador. Sí. Ganaron la división norte sobre sobre Green Bay sobre Chicago sobre Detroit pero era demasiado engañosos ese standing donde estaban ¿No? O sea creo que quedaron 12 y algo no creo que que se refleje lo que era el equipo porque en la en la en los puntos anotados y en los puntos recibidos estaban en negativo eran el único equipo con tan buen récord que tenían negativos o sea les anotaban más puntos de los que ellos anotaban y siendo que vikingos es una muy buena ofensiva o sea camina muy bien cuando Kirk Cousins no juega en horario estelar es un coreback de primera cuando juega en horario estelar se cae completamente ¿No? Y es lo peor que le puede pasar a vikingos porque pues una vez que llega a un horario estelar pues adiós como el día de ayer ¿No? Yo creo que Brian Dable como como bien mencionas debe de ganar el coach del año en la NFL. Sí. Ha cambiado esta franquicia completamente no pasan a playoff desde el dos mil once la cambió completamente y ha hecho mucho con poco. Así es. Hizo maravillas con Daniel Jones que Daniel Jones para mí no debería de ser un titular en la NFL pero pues a Juan Barclay también ha sacado una muy buena temporada justo cuando la necesitaba para él mismo para ganarse un contrato también Daniel Jones también está en su en su último año para ganarse un un contrato. Y de un juegazo ayer Daniel Jones. Un juegazo trescientas yardas dos tors downs cero intercepciones. Corre y ganó corrió sete Es una muy buena corrida con ahí cuando es más como corredor ¿No? Se quita así a un este a un defensivo con con la mano ¿No? Al 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 estilo ¿Te acuerdas de de Lynch? Este Marcel. Sí, Marcel Lynch. Marcel Lynch. Muy al estilo ¿No? De de él. Bueno, un juegazo fue el 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 que dio ayer y bueno, pegan, le pegan este en casa a Minnesota. Eh y luego ya el el juego con el que se cierra la la jornada esta de como dines del domingo. Bueno, sigue el el hoy ¿No? El lunes por la noche tampa contra vaqueros. Pero este bueno Cincinnati batalla ¿No? Con con Baltimore. Bueno, muchos dicen, ah, este se vio al que búfalo, no, David, no, yo pienso, ¿Eh? Que no se puede comparar Baltimore con con Miami. Baltimore luchó hasta el último partido para ser el campeón divisional precisamente con con Cincinnati, ¿No? Cincinnati le termina ganando ese juego, este reafirma su su campeonato este eh Cincinnati, pero ahí estuvieron, ¿No? Estuvieron ahí Baltimore y además es la tercera defensiva de toda la NFL. No estamos hablando de un equipo ahí que la tercera defensiva de la NFL. Entonces, bueno, para quien creía que iba a ser un juego fácil, pues bueno, no sé que que estaba esperando. Y a final de cuentas, la defensiva de de Ben Galíez, que es de lo mejor también desde que se enrachan y ya con esta es la novena victoria que llevan consecutivo de este Ben Galíez, pues es también de las mejores defensivas de toda la liga, eh, y y ha salvado en algunos partidos ya, ellos son los que ganan el a final de cuentas el el juego y ayer con esa espectacular, ¿No? Manotazo que le dan eh que igual a la Marc Jackson igual y no le pasa eso, ¿No? Pero bueno, Cincinnati sacas y ya con una carrera de noventa y ocho yardas este de Sam Howard anota. Ganar es ganar. Así es. Y y bien que mencionas, o sea, Baltimore no es un equipito cualquiera. No. Es una muy buena defensa y hay que sumarle que está muy bien coachado. John Harbaugh. Sí. Tiene muchos años en el equipo, eh, equipo que le pongas, defensiva que le pongas, lo hace trabajar, eh, últimamente no ha ganado, pero pues sí, sí ha sido algo importante, ¿No? Eh, para ellos. ¿Cómo? Bueno, el juego de la noche, ¿Cómo lo ves? Lo veo para cualquier lado, o sea, no me no me atrevería a dar definitivamente yo creo o esperaría que ganara Tampa por estar ahí. Sí. Pero Dallas trae muy mucho mejor equipo. Pero Presco no está jugando nada bien. Pero no está jugando Presco. Y y y veo nadie le tiene confianza, eh, a vaqueros. Y Brady le tiene agarrada la medida también, ¿No? También. Entonces. Siete cero. Entonces va a ser ahí, este, bueno, yo creo que va otra vez a ganar este Brady, Tampa, ya está ahí, ¿No? Van a llegar. Ahora, bueno, los pronósticos para los próximos juegos rapidito, aquí nos quedan dos minutos. Ya ronda divisional, pues el día sábado va a ser Jacksonville contra Kansas a las dos treinta en Kansas, pues definitivamente tiene que ganar en BIPAT, Mahomes tiene que tiene que ganar ese partido en casa y esperar en en ya sea Búfalo o a Cincinnati, si es Búfalo, recordemos pues que sería a a un lugar neutral. Neutral, sí. Por el tema de del juego que no jugó Búfalo, que sería en Atlanta, y pues también este vengarse, si llega, si llega a ser este Cincinnati, pues también esperar que Cincinnati vaya a Kansas y ganarle y y vengarse, ¿No? Yo creo que gana eh gana Kansas City y pues no va a batallar como como Los Ángeles. Eh después más tarde el sábado está Gigantes contra Eagles. Sí, yo voy Gigantes ahí, pero bueno. No tienen nada que perder Gigantes, va a ir con todo juego divisional, pero lo va a sacar, lo va a sacar Eagles, yo creo que va a Eagles. Eh domingo, el el de. Búfalo Cincinnati. Un juego temprano, es el juego que todos queremos ver. Eh de Cincinnati. Final adelantada. Final de conferencia adelantada, definitivamente. Pronósticos reservados, pero eh híjole, yo creo que sí me inclinaría un poquito por Cincinnati. Y el último pues está eh San Francisco, el último domingo, las cuatro treinta, San Francisco está esperando el ganador del del día de hoy, ya sea Tampa o Vaqueros. Que el que sea, yo creo que va a ser cuarenta y nueve. Debe ser cuarenta y nueve, ¿No? Y cuarenta y nueve debe jugar la la final y muy probablemente llegar al Super Bowl. Super Bowl, aquí te lo adelanto, Bengalíes contra cuarenta y nueve. Y ahora sí, vamos a decir, la tercera fue la vencida, cabrón, y ganamos, y vamos a ganar, va a ganar, va a ganar el no que chiquitín, no que, a ver, este, ponte trucha, cabrón. Bueno, pues ahí están, ahí están los pronósticos, este, el próximo lunes, pues, este, nos vemos acá otra vez, Chello, este, para, pues ahora, el 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 análisis de de lo que vaya a suceder en el en la ronda esta de los juegos divisionales, que bueno, pues se tornan muy intereses, ese juego de Bengalíes Cincinnati me parece que va a ser el el mejor, y bueno, aquí dicen, este, Raúl Baltazar, buenas tardes, Aarón, este, salud, y arriba los delfines, jugaron ayer playoff sin coreback, y de todos modos se defendieron. Yo creo que estás faltando le hablar el respeto a Thompson, es el tercer coreback, el coreback, pero jugó muy bien, más, mucho más de lo que se esperaba de él, creo que sacó la casta, el el novato, así que bueno, eso que sin coreback, este, bueno, no, no, no fue tanto así. Carlos Servil se ríe, yo creo que por lo que dije de quiénes iban a llegar al Super Bowl y quién lo va a ganar, bueno, vamos a seguir callando bocas, Víctor Corral dice, Gigantes es un caballo negro, nadie se lo quiere topar, pues sí, exacto, saludos al Chello, dice Carlos Servil, por acá teníamos, a ver, dice Pepe Ramírez, calmado Aarón, que todavía falta mucho en esta temporada para que ya estés hablando de larga hegemonía de los Bengalíes, claro que van a ser hegemonía, cabrón, con Burro y todo, Chase, este, Higgins, es la mejor tripleta de, 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 de receptores, hombre, Tyler, con Tyler Roy, ahí también, bueno, muchas gracias, ay, el, el, el ala cerrada es buenísimo con el Horst, aunque ayer. Sí. Perdió un balón. Vengals también. ¿Quién? Jugaba para los Vengals, Hurst, jugaba para los Vengals y ahora jugaba para Cincinnati. ¿Cómo que jugaba para Vengals y ahora jugaba los mismos? No, jugaba para Ravens, perdón. Sí. Para Ravens. Sí. Y ahora jugaba para Cincinnati. Sí, pues, y tuvo muy buena actuación, ¿no? Sí, sí, bueno, este, este, aunque perdió ayer ese balón que lo convirtieron en tres puntos después, ¿no? Sí. Este, pero bueno, después hace la jugada que los acercó el touchdown ahí que, de hecho, habían marcado touchdown, ¿no? Pero la rodilla tocó antes. Sí. Y luego ya aburró, este. Ya nomás. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Chello, nos vemos aquí el próximo lunes. Venga preparando la carnita y las veía refrescantes. Así es. Para el fin de semana que va a estar bueno. Así es. Fin de semana NFL de aquí hasta el doce de febrero. Bueno, muchas gracias, este Chello, y vamos a una pausa comercial y regresamos, ya está listo Claudio Tiznao, periodista, que nos va a hablar de su reportaje llamado Hermosillo, quita terrenos a propietarios en la opacidad. Regresamos en tres minutos, no le cambie. Así es.